Así que, o caminar sobre el lago, o un pato también camina sobre el lago, o un zancur también sobre el lago. Así que esos poderes no son de lo más importante. Pero esto sí es importante. Despertar la conciencia del alma. Así, en esa dirección debemos nosotros correr con desesperación, como fue el clamor de Sócrates. Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. No te pongas a conocer el átomo, el zancudo, el hipopótamo. Deja el hipopótamo tranquilo. Conócete a ti mismo. El hipopótamo no te va a decir nada interesante. De hecho, nunca te va a decir nada. Supe de una muchacha que estuvo 10 años estudiando a los gorilas. 10 años, por lo menos. Estudiando a los gorilas y tratando de cambiar a los gorilas. Después de 10 años estudiando a los gorilas, su conclusión fue que los gorilas son y serán gorilas. Si la pobrecita quedó atrapada en el mundo de los gorilas, uno puede quedar atrapado en muchas cosas. En el estudio del átomo, en el deseo de ir a la luna. En la quédate, personas tan inteligentes, tan capaces, pues se están rompiendo la cabeza. Tratando de ir a la luna, tratando de ir a Marte. ¿De qué sirve? No sirve de nada. Tú lo sabes, tu sentido común te lo dice. Lo que sí sirve es ir a ese mundo clasamental, donde no hay nacimiento ni muerte. Donde tú no vas a morir, tú no vas a envejecer, no vas a sufrir. Nadie va a sufrir. Allá tienes que ir y allá tienes que llevar a la mayor cantidad de personas que puedas. Esa es la verdadera vida humana. Así nos han hablado los sabios. Y nosotros sabemos, sí, es verdad. Esa es nuestra mayor perspectiva. Las personas santas de todas las religiones nos hablan de un estado de felicidad, de un estado de éxtasis, de un estado de gran amor, de gran fuerza. Esos son nuestros científicos. A ellos los seguimos. Y en ellos nos inspiramos. Tratamos de seguir sus ejemplos. Y seguro que vamos a recibir un beneficio, vamos a alcanzar algún éxito. Porque eso está garantizado. Así nos lo han dicho. Por ejemplo, Jesucristo mismo vino a este mundo Jesucristo vino a este mundo no para salvarte, sino para que te salves. Los perezosos dicen ah, Jesucristo vino aquí para salvarme. No, no vino para salvarte. Vino para que te salves. Para que tú te pongas las pilas y para que tú hagas lo que Él hizo. Porque Él nunca dijo ah, ustedes no se preocupen. Yo me encargo. Ustedes duerman, ustedes hagan su asado, ustedes vayan a la discoteca, ustedes tómense un buen vinito chileno, no se preocupen. Yo me encargo. No, ¿dónde está eso? Muestrenme dónde está eso. Pero uno se envergüenza saldrá de esa manera. Entonces, en general, el gurú no te va a salvar. Es dar todas las indicaciones para que te salves. Porque tú tienes que guardarte las pilas. Tú tienes que prepararte. Tú tienes que luchar. No. Entonces, decía Marás, traduce, el guita, el guita, dice, no le des este conocimiento al amante cómodo. que traducción tan genial idante nata pascaya nata pascaya no le des esto al que no quiere hacer austeridad al que no se quiere sacrificar al que no se quiere fregar por la verdad disculpando la expresión no le des esto al que no quiere pagar nada al que no quiere pagar ni un 20 algunos si pagan bien duro por hacer un viajesito a Europa o pasar una noche en el cerratón hacen alto sacrificio para que lo vean saliendo del casino cosas por el estilo pero cuando se trata de la verdad ah no, ahí tiene que ser gratis ahí tiene que ser fácil ahí tiene que ser como por un tubo y si en el tubo hay cualquier problemita cualquier piedrecita cualquier cosita ya no chao chao no, estamos pagando tan caro hasta porque te saquen una mueda tienes que pagar caro entonces como no estás dispuesto a pagar algo por recibir la verdadera seguridad un saludo